El mejor cometa de todo el parque. Toruk la envió especialmente para ti. Me encantó, gracias. ¿Alguna vez lo hicimos con mi hermano, lo recuerdan? Sí, Emel, lo recuerdo. ¿Podemos ir mañana a la playa y volarla? Por favor, es que siempre están en la escuela trabajando. La mayoría del tiempo estoy sola, ¿qué dicen? ¿No quieres que vayamos mejor hoy? ¿Qué, de verdad? Sí, en serio. Pero primero pregúntale a tu hermana si le parece. No, ¿eso para qué? ¡Hay que ir! Pero debes ir bien abrigada, no queremos que te enfermes. Bien. Genial. Estás acabado, Akif. Ya no tendré que hacer nada. Dejaré que la gente a la que le arruinó la vida se encargue de él. ¿Esperabas a alguien? ¿Quién podrá ser? Señora Nevat. Buenos días. ¿Están ocupados? ¿Me dejarías pasar? Te prometo que seré breve. No, no, para nada. Pase. Tome asiento. No, no quiero. Será rápido, gracias. Chicos, sé que tienen muchas cosas que hacer, pero es muy importante lo que vengo a decirles. ¿Y qué, señora Nevat? Si se trata sobre la relación que tengo con Doruk, le sugiero que hable con él primero. No tiene que ver, es otra cosa. El asunto es... ¡Nevat! ¿Akif? Buen día, chicos. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es lo que haces aquí? Ah, Nevat, estuve buscándote por todas partes, pero pensé que podrías estar aquí. Tuve mucha suerte al tener razón, porque algo importante pasó. Hay que salir y hablar a solas. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, no hay que hacer esto frente a ellos. Hay que ir afuera un momento. Vamos. No, Akif, no. Tengo algo importante que decirles también, así que si me esperas a que termine después, podemos hablar, si te parece. Sí, no estoy diciendo que no lo hará. Solo quiero que esperes. Ellos no se irán, pero yo tengo una reunión importante en la empresa. No me quedaré mucho tiempo. De seguro ellos entenderán. Tengo que hablar contigo, Nevat, ahora. Ya basta. Nevat, ten mucho cuidado con lo que harás. Sugiero que lo pienses muy bien. Ven, hay que hablar. Solo tomará unos minutos. No, ya, suelta mi brazo, me lastimas. Nos acabamos de divorciar. No está bien de la cabeza. Abre. Bien. En un momento volverás, descuida. Vamos. ¿Qué acaba de pasar? No tengo idea. ¿Entonces ya no volaremos la cometa? Oye, ¿qué vamos a hacer? Es increíble lo que haces. Oye, ¿qué quieres? Nevat, cálmate. Relájate. No vas a poder detenerme ahora. Esos chicos van a saber quién es la persona que mató a su padre. Yo no estaría tan seguro, Nevat. Tú tampoco deberías. Lo estoy aquí por completo. ¿De verdad creíste que te dejaría disfrutar de tu nuevo matrimonio con esa bruja como tu esposa? No, estás mal. Voy a exponer toda tu basura. Preocúpate. A ver, espera, espera. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres exponer todas mis cosas? Sí, sí, está bien. Vamos a ver lo que hay en juego, Nevat. Mira, dime lo que hay aquí dentro. ¿Qué es, eh? ¿Tienes idea? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Resul. ¡Resul, no! ¿Qué pasa? ¿Ya recordaste qué es esto? Es con lo que golpeaste a Resul el día de su muerte en su casa. Sí, estoy consciente de que eso no fue lo que le quitó la vida, pero si fue lo que lo propició, entonces, teóricamente, fue como el efecto dominó. ¿Te queda claro? Por eso pensé que sería útil para la policía si hacía falta. Y tenía razón. No puedo creer de lo que eres capaz, Kiff. Es una broma, ¿verdad? Estoy hablando en serio, Nevat. Jamás bromearía con eso. Lo conservé en caso de que quisieras hacer algo estúpido. Pero sabes el respeto que le tengo a estas cosas. Así que decidí hacerle un empaque original. Y lo mejor de todo es que tiene tus huellas y la sangre de Resul. De seguro llamará la atención de la policía. ¿No lo crees? No saludarás a la policía. Nada me lo impide, Nevat. Escucha, si te olvidas de toda esta estupidez ahora mismo, puede que considere no decir nada. Pero tendrías que olvidar esto. Así todos ganamos. Pero si continúas intentando destruir mi vida, te juro que iremos juntos con la policía. Tú decide y piénsalo bien. Después de todo, solo hablas y ya. Pero yo sí tengo evidencia tangible. ¿Qué crees que iba a decir? Dijo que era sobre nosotros, ¿recuerdas? Pero la interrumpieron en ese instante. Tal vez era sobre nuestra colegiatura. Pues no sé, pero seguro era algo malo. Lo noté por su expresión. ¿Quieres decir que te gustó que la interrumpieran? Sí, la verdad, sí. Este ha sido un día perfecto. No quiero que esa mujer arruine mi paz, en serio. Sí, tienes razón. Mira, si no viene, nos vamos a volar la cometa. Sí. ¡Sí, volaremos la cometa! ¡Qué bien que se fue! Sí, así es, pequeña. No lo entiendo. Si era algo tan importante, entonces, ¿por qué se fue? Ay, seguramente algo llamó su atención y después volverá. Por mí que ya no vuelva. Ya vamos, será tarde, deprisa. De acuerdo, princesa. Voy por la cometa. ¿Qué pasa? ¿Te ves nervioso? ¿Por qué? No, nada. Lo contrario, hoy tuve un gran día y todo fue gracias a ti. De nada. ¿Por qué no jugamos? Ya sabes qué vas a escribir. ¿De qué? De la tarea de la maestra Phyllis. La que era para liberar el estrés. ¿Tienes algún secreto que no quieras compartir? No. De hecho, no sé qué escribiré. ¿Tú sabes? Estuve pensando camino a casa. Que soy una persona franca. Suelo decir lo que pienso desde el primer momento. No me gustan los secretos, Khan. Pienso que somos parecidos. No me parece que tengas cosas que ocultar. Sí, eso es verdad. Ya llegó mi madre. Nevat. Esta es la última vez que te lo voy a advertir. Tranquilízate, no hagas una estupidez. De lo contrario, iré con la policía. ¿Por qué no te vas al infierno, Akif? ¡Eres una basura! ¡Maldita sea que necia! ¿Papá? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Tenía asuntos pendientes que resolver con tu madre. Dime, ¿por qué está él aquí? Tan está viviendo aquí, papá. Yo lo invité. ¿Ah? Entonces ya se llevan bien, ¿no es así? Responde. Así debió ser siempre. Mira. Khan me dijo que discutieron. Y que fue por información que le robaron. Te enojaste, aunque no fue su culpa. A pesar de todo, también es tu hijo, papá. No puedes alejarlo así nada más. Un buen padre no lo haría. Vaya. El cachorro creció y ahora le da consejos a su padre. ¿Verdad? Te encanta ser el hermano mayor, ¿eh? ¿Sí? Mira, hijo. Fue muy injusto contigo. He estado estresado. No era la forma de hablarte. Lo lamento. Disculpa. No importa, papá. No pasa nada. Es normal que pasen estas cosas, hijo. Somos seres humanos. Con tu hermano también peleaba. ¿No es verdad? De hecho, más veces de las que pude llegar a contar. Creo que es una de las cosas que hacemos muy bien. Sí, por la ambición que tenemos. Y hablando de peleas, ¿qué les parece si ambos tratan de vencerme? ¿Tienen miedo? Ay, papá, no seas ridículo. Yo solo te puedo ganar. Imagina si somos los dos. Yo sé jugar muy bien, papá. Yo sé jugar muy bien, papá. ¿Ah, sí? Hay que jugar para poder comprobarlo. Basta de palabras. Bueno, así será. Espera. Tengo un trofeo especial para campeones. Voy por él. No me voy a tardar. Date prisa. Khan. Agradezco lo que hiciste hoy, hijo. Si sigues cuidando mis espaldas como lo has hecho hasta ahora, si me sigues apoyando, tendrás siempre un lugar dentro de mi hogar. Te lo agradezco. Y no volveré a ser algo que te afecte nunca, lo prometo. No te decepcionaré. Muy bien. Gracias. Lo sé. No, por cierto. Antes de que esto llegara a pasar, mi abogado y yo tuvimos un acuerdo. Para tu identificación. Oye, estaba molesto, la iba a cancelar. Pero no fue así. Olvidé hacerlo. Mi abogado dijo, que ya está resuelto. Iré por tu documento al registro civil mañana. Ahora, oficialmente llevarás mi apellido. Papá, no tengo palabras. Te lo mereces. Te quiero, papá. Ya lo sé, hijo, yo también. Gracias por todo. Ya volví. Este momento cambiará cuando nuestro padre se ha derrotado. Por eso sugiero que nos tomemos una fotografía. Sigue soñando. Ven. Un momento. Qué hijos tan apuestos tengo. Genial. La primera fotografía con nuestro padre. Qué gran oportunidad. Bien, hay que jugar. Me quitaré esto porque si no voy a morir de calor. No tardaré. No. No. Gracias por ver el video. Cuidado. Bien. ¡Tata! Sí, lo sé. No es mucho. De hecho, es muy sencillo, pero es un lugar acogedor, ¿no? Yo creo que es perfecto. No lo esperaba. No sé cómo pagarle lo que está haciendo. Su bondad no tiene límite. Se ha hecho cargo de mí desinteresadamente. No es nada. Es un placer. No tengo el corazón para dejar que siga durmiendo sobre costales de harina y sillas apiladas, señor Orhan. Mire, aquí hay una toalla. La dejé por si quiere lavarse las manos. Bien, muchas gracias. De verdad. En cuanto encuentre otro lugar, juro que no le daré más molestias. En serio. Señor Orhan, por favor, no me diga eso. Puede quedarse el tiempo que quiera. ¿Está bien? Ah, sí. Voy a dejar las llaves en la recepción. Si necesitas salir, vaya por ellas ahí. ¿Sí? Comprendo. Y muchas gracias otra vez. Está bien. Basta de agradecerme, ¿sí? Bueno, dejaré que descanse. Buenas noches. Hasta luego. Ay, Orhan. Ay. ¿Dónde estarás? Es muy tarde. Ay. Hola. Gilmille, ¿qué pasa? Te llamé para felicitarte. ¿Tu esposo regresó? No. No está aquí. ¿Qué dijiste? En la panadería no está tampoco. ¿Qué? El señor Gilmás habló con él y le dijo que no podía quedarse. Eso fue hace una hora. Tomó sus cosas y se fue. ¿Y a dónde fue? Escucha, él no regresó a casa. Ay, no puede ser. ¿A dónde pudo haber ido a esta hora de la noche? Ay, me estoy volviendo loca, Gilmille. Sí, qué mal. Oye, mañana temprano voy a ir. A comprar una pieza de pan. Será una excusa para averiguar dónde está durmiendo ahora. ¿Te parece bien, Zengul? Sí, gracias, Gilmille. Estaré aquí esperando. Tú me avisas. Gracias. Bien, trata de estar tranquila. Sí, que tengas buena noche. Ay, Yorja, no me hagas esto. Me sorprende todo lo que haces para alejarte de mí. ¿Para qué tanto? No sé por qué los maestros dejaron las tareas para el mismo día. No me dará tiempo. A mí solo me falta esta para terminar. ¿Hiciste lo de la maestra Phyllis? ¿La confesión? Sí, la escribí. Pero no se las compartiré. Yo ya me imagino que es. ¿De qué hablas? Cuando vi a Zoruk, mi corazón despertó. Pero no se lo quise decir a nadie. No, te equivocas, Ayvique. Es verdad. Así fue, justamente. Sí, no sé por qué lo dices. Cuando evitas un tema porque sabes que es verdad, haces... Te conozco, perfecto. Soy tu hermano. Bravo, Ayvique. Muy bien. Ayvique, ¿qué escribiste? Obviamente algo de Berk. ¿Pero qué? Que puedo fingir que no me importa que esté, pero sería demasiado infeliz si no fuera así. Es una buena confesión. Así es. Y como no tiene mi nombre, entonces siento paz. Primo. ¿Y tú qué escribiste? Aún no sé. Es Susan. Oh, ahora el amor le ha llegado a muchos miembros de la familia. Bien, me alegro. Creo que ya nos hacía falta. Sí, así ya podemos estar más felices. Piensa en tu primo. Todos tienen a quién amar. Solo falto yo. ¿Y qué haces? Mi tarea, de hecho, todos estamos haciéndola. ¿Tú qué haces? Yo también. Quiero terminarla pronto, pero... se me complica. ¿La de matemáticas? No, la de la maestra Phyllis. La confesión. No vayas a escribir nada de tus sentimientos hacia mí. No sería ningún secreto. Tienes razón, pero... ¿Qué tal si... escribo algo que te interese saber? ¿Cómo qué? Bueno, no sé. Quizá... haya cosas que quiera decir, pero... temo que tú te... enojes porque es algo delicado que te incumbe. ¿Qué quieres decir, Susan? ¿Crees que debes temerme? Es que... ni siquiera te imaginas lo que escribiré. No importa lo que sea. Tú puedes decírmelo. No te voy a juzgar. ¿Puedo confiar en que lo eras? Claro que sí. No olvides lo que dijiste. Porque no me gustaría perderte, Homer. Oye, Susan, ¿qué está pasando contigo? Me estás asustando. Dímelo. ¿Qué? No... No pasó nada. Solo fue una pregunta. Descuida. Bueno, siendo así, ¿por qué no sonríes mejor? Hazlo por mí. Está bien. Ya es tarde. Voy a dormirme. Hasta mañana. Que descanses. Hasta mañana. Que tengas... Buena noche. Ay, cómo me encanta su sonrisa. Y, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Crees que en unas semanas ya me estacione bien? A otras chicas les ha tomado solo unos días. Tú también vas a poder. No es tan difícil. ¿Qué voy a ordenar? Lo de siempre. ¿Para qué me preocupo? ¿Y qué ordenarás? Risotto de mariscos. ¿Te gusta? ¿A qué hacen un buen risotto? La verdad, nunca lo he probado aquí, pero cuando no sé qué es lo que voy a comer, pido lo más costoso del menú. Y siempre es bueno. ¡Qué buena idea! Voy a hacer lo mismo, entonces. De postre me gustaría Profiterol acompañado de helado. Es el más costoso. ¡Vaya, vaya! ¡Qué inteligente! ¡Bravo! Si no es mucha molestia, ¿se tomaría una foto conmigo? Por favor, señor instructor. Claro. No, espera. Me gustaría que sí se note que nos queremos de verdad. ¡Qué linda foto, eh! ¿Qué escribiré como encabezado ahora? En mi primera cena con mi novio. ¿Qué dices? Genial. La compartí. ¿Bien? Pero ya consiguieron que dudara. ¿No debería escribir algo de Berk? Ah, no, descuide. Escribe lo que quieras. ¿Ugulyan? ¿Qué sucede? Yo sé que escribiré para mi confesión. Esto me dio la respuesta. ¿De qué hablas? La chica que amo ya tiene novio y no soy yo. No se imaginan el dolor que siento. Eso escribiré. Hermano, olvídala. Ella se lo pierde. Dime, Gilmille. ¿Ya sabes dónde está Orhan? ¿Ya lo averiguaste? Hola, Zengul. Así es. Sí, es solo que... No te vayas a alterar, ¿eh? Solo eso te pido, por favor. Ay, ya deja de dar tantas vueltas y solo dilo, Gilmille. Orhan se quedó a dormir en el restaurante de Gonul. Por desgracia, al parecer, tiene una habitación pequeña y se la prestó... ¿Qué? ¿Se quedó a dormir? Sí, por lo que me dijeron, así es. ¿Qué dices? ¡Es una maldita, una maldita, una maldita! ¡Ay, Orhan, me las vas a pagar! ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué te pones así? ¿Qué tienes? ¿Hay algún problema? ¿Tú qué crees? ¿Tienes idea de dónde está tu padre en este momento? ¡Está en el restaurante de esa maldita mujer viuda con la que me engaña! ¡Ya se acostó con la mujer que le compró la camisa! Está bien, madre, dime las cosas más claras, no comprendo. ¡Voy a ir a quemar ese lugar en este instante! ¡Ya sé lo que le voy a hacer a esa mujer! ¡Juro que se va a arrepentir! ¡Nos va a pagar! ¿Tía? ¡No soy ninguna idiota! No tiene idea de con quién se me... ¿Qué está pasando? Mamá se enteró de que papá durmió en el negocio de otra mujer y se irá a pelear. ¿Vamos, también? ¡No, no hace falta! ¡Escóndense! ¡Escapase cualquier cosa cuando se enoja! ¡Mamá, espera! Justo lo que faltaba. Buenos días. Ah, buen día. ¿Cómo estás, señor Orhan? ¿Qué tal durmió anoche? Ah, igual que un bebé. Al inicio mi espalda me dolió en lo que me acostumbré al colchón. Muchas gracias. Ay, en serio, qué bueno. Me quedé pensando en usted camino a casa y noté que nunca le ofrecí ni siquiera una cobija para el frío. ¿No le hizo falta? No, no. Tuve una excelente noche. Gracias. Dejé las llaves con Eilul cuando salí. Sí, está bien. No lo quiero interrumpir. Podría... Escuché, ya preparé 15 piezas de pan. Cinco de ellas son de pan integral, como siempre. Gracias, señor Orhan. Bueno, que tenga lindo día. Cuídese. Igualmente. Panadería Tesyan. Madre, madre, piénsalo mejor. Papá solo durmió en su negocio. No sé por qué te pones así, no durmió con esa mujer. ¡Cállate, Gullán! Si ya lo hizo una vez, seguramente lo hará de nuevo. Mamá, ¿no crees que estás exagerando? Probablemente se quedó ahí porque no encontró otro lugar. Pienso que todo esto es demasiado. Ivy, que deja de decir estupideces o desquitaré mi enojo contigo y ya verás que no te va a gustar. ¿Sengul? ¿Quién se cree esa mujer que me quiere quitar a mi esposo? ¿Y esta mujer qué está haciendo? Ve por ella. Ya voy. Hijo, ¿qué pasa? Padre, deten a mamá ahora, por favor. ¿Qué le sucede? Es que tiene la loca idea de que dormiste con esa mujer anoche y quiere quemar su restaurante. Ay, Sengul. Sinan, ahora regreso. Ah, creo que todo está listo. Buen día. No te atrevas a darme los buenos días. ¿Qué clase de hipócrita eres? Perdón, no comprendo. No te preocupes, yo te lo explico. ¿Podrías hacerlo cuando estés más tranquila, madre? Escúchame bien. El hombre al que estás tratando de conquistar es mi esposo, ¿lo entiendes, serpiente? Y esta niña es nuestra. Por tu bien, entiéndelo. Espere, espere. Me parece que ha habido un horrible malentendido, señora. Yo no sé. Ah, qué suerte ya está aquí tu amante. Ah, no entiendo. ¿Está hablando del señor Orhan? Ajá, si no, ¿de quién estaría hablando? Escúchame, es mi esposo y no está disponible. Brujo, ni creas que te vas a ir con esta. ¿Qué dijiste? Sengul, ¿estás demente? No finjas, Orhan, que ya me enteré de todo. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? Ya sé que dormiste con ella. También sé sobre los desayunos frecuentes y agradables que han estado teniendo juntos. Mientras yo te esperaba como estúpida en la casa, tú estabas aquí coqueteando con esta maldita. Debería de darte vergüenza. ¡Ya estás casado, Orhan! ¿Y por eso debo estar sin comer, Sengul? ¿Cómo estoy casado ya no puedo sonreír, vivir momentos lindos o conocer gente? ¿Quieres que sea miserable o qué? Orhan, ¿hace cuánto que conoces a esta mujer? ¿Eh? ¿Desde cuándo te estás acostando con esta? Mira, juro que estás desesperándome, Sengul. Papá, intenta mantener la calma, ¿eh? Creo que es lo mejor. Mira, no me hagas enojar más. Esta mujer no ha hecho más que ayudarme. Y no estoy durmiendo con nadie, ¿de acuerdo? Hay una habitación arriba y ella me la prestó. Estoy harto de ti, esa es la verdad. Ni lo pienses, Orhan. No saldrás tan fácil esta vez. Escucha, serpiente. Este hombre es mío, aunque no lo parezca. Te juro que si me entero que te acercas a él, entonces... ¡Sengul! ¡Destruiré este maldito lugar! ¡Sengul! Oiga, lo lamentamos mucho, mamá. Él está un poco loca, discúlpela. Eh, sí, por fortuna pude salvar este par de vasos. Muchas gracias. Tome, son suyos. Gracias, qué amable eres. Oiga, no se preocupe. Seguramente tuvo un mal día y se desquitó con mi restaurante, ¿eh? ¡Qué mal! Bueno, en serio, lo siento. No sé qué decir. La verdad, no hay palabras que puedan cambiar. Está bien, no se preocupe. Solo rompieron tres o cinco platos. No pasa nada. No sé lo que haré con esa mujer. Lo siento mucho. Descuide, no se moleste. Lo limpiaré después. Nos vemos. Muy bien. Al menos en algo de lo que dijo. Tuvo mucha razón, señora Sengul. Mejor cuídese de mí, porque de otra manera... Orhan va a ser mío. Bien. ¡Eylul! ¡Le hay una escoba, por favor! ¡Deprisa! ¡Qué desastre! Kan Atakul. Nombre del padre, Akif. Esto es increíble. Ya soy padre de tres hijos. Le tomaré foto. No, mejor voy a ir a dárselo personalmente. Sí, lo merece. Buen día, Susan. Voy por un café. Y a ver a Siji. Claro. ¿Estás bien? No, Kan. Para nada, pero... Lo estaré. Cuando la maestra lea la confesión que hice para Homer, estaré en paz. Susan, no espera. No digas nada. Mira, ¿cuántas veces debo decírtelo? Es una muy mala idea. Si lo haces, nos vas a arruinar. Kan. No puedo guardarle secretos a Homer. Creo que mereces saber cómo murió Kadir, ¿no crees? ¿Puedes entenderlo? Porque yo sí no puedo ocultárselo más. Escucha, ¿sabes lo que pasará conmigo si lo haces? ¿Tienes al menos una idea, Susan? ¿Qué no te preocupa que pierda a mi familia? No, ¿verdad? No te importa. Mira, si estás tan decidida, no tendré opción más que tratar de impedirlo a toda costa. Si lo comprendes, no te lo voy a permitir. ¡No, no, Kan! ¿Qué estás haciendo? ¡No, deja eso, por favor! ¡No lo destruyas! Vuelve la serie y la destruiré otra vez. ¿Te quedó claro? Inténtalo las veces que quieras. Aunque sea un millón, voy a hacer lo que haga falta, pero tú no dirás nada. ¿Está bien? No lo vas a decir. Ah, de verdad. Así es. Bien. Haz lo que quieras. ¡Oye! ¡No me vas a detener! ¿De verdad piensas que puedes intimidarme, eh? No tienes ni idea. Ya te dije que no, Susan, ¿entiende? Iré a buscar a Homer y le contaré toda la verdad. ¡No me importa! ¿No me crees? Susan, tú no irás a ninguna parte. No te voy a dejar. O si no, me arruinarás. ¡Sí lo haré! Susan, no permitiré que le digas nada a nadie sobre eso y haré lo que sea necesario para impedirlo. ¡No me retes! Contesta. ¿Comprendes lo que dije? ¿Quedó claro? Ya, respóndeme. Entiendo. No diré nada. ¿Está bien? Sí. Voy a guardar silencio. ¡Susen! 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 ¡Ay, qué haces! ¡Déjame! No, no lo hagas, te lo ruego. ¡Susen! ¡Susen! ¡Déjame que me suelte! ¡Espera, Susen! ¡No me entiendes lo que voy a hacer! ¡Ya, basta! ¡Espera, Susen! ¡Piensa! ¡No, basta! ¡Ya, basta! ¡Susen, mira! ¡Voy a hablar! ¡Me vas a arruinar! ¡No, no! ¡No, déjame! ¡No seas cobarde! ¿Qué estás haciendo? ¡Alto, Susen! ¿Qué le pasa a Susen? Ya, bájate. ¿Por qué tiene un altavoz, eh? Gany, no es personal. Espera. Escucha. Te prometo que si lo haces todo va a ser peor, Susen. Si es lo que tiene que ocurrir. Yo estoy dispuesta a aceptar perder todo. No. ¡Escuche! ¡Tengo que decir algo! Susen, no de esta forma. Podemos pensar en una solución. ¡Suéltame! ¡No puede haber otra manera! ¡Entiéndelo! Estás equivocada. ¡Sí se puede! ¡Ya suéltame, Khan! ¿Papá? ¡Susen, no! ¡Ya, Khan! ¡Déjate! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Khan, ya! ¡No, Susen! ¡No! Susen y Khan están discutiendo, pero no sé por qué. Susen y Khan, pero... Oguljan y Ivy que no responden. ¿Qué habrá pasado? No. ¡Tengo que decirles algo muy importante! Espera, no. Mira, ¿por qué no vamos a tomar un poco de aire? ¿Sí? Por favor. Susen. Susen, espera, piénsalo. No me vas a convencer, Khan, ¿entiende? No importa lo que pase. Yo no puedo seguirle mintiendo a Omer. Y no quiero seguir mintiéndole a los demás tampoco. Estoy cansada. Khan, ya no puedo. Compréndeme. Khan. No puedo con esto. ¿Qué es lo que pasa? Oh, maldita niña. ¡Khan, ya déjame! ¡Khan, ya! ¡Déjame en paz! ¡Aléjame! ¡Khan, no! ¡Khan, les diré la verdad! ¡Khan, solo tengo que que lo haga! ¡Khan, suéltame esto, ya! ¡Déamelo! ¡Déamelo! ¡Necesito liberarme de esta maldita! ¡Khan, no voy a gustar que digas nada! ¡Khan, suéltame! ¡No lo haré! Voy a tener que hacer algo. ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡Khan, suéltame! ¡Ya! ¡No, Khan! ¡Khan, suéltame! ¡Khan! ¡No, hijo! ¡Khan! ¡Khan! ¡Khan, respóndeme! Oye, ¿puedes oírme? ¡Khan, abre los ojos, por favor, hijo! ¡Khan, llama a una ambulancia, ya! Sí, ya voy, de inmediato. Traten de no moverlos, ¿sí? ¿Hola? Envíenme una ambulancia al colegio Ataman. ¡Ahora! Pablo. Hijo, calma. Tú vas a estar bien. Te recuperarás, te lo juro, hijo. Está bien, no te va a pasar nada. ¿Dónde está la maldita ambulancia? Está bien, gracias. Ya, ya viene. Escuchen, no intenten movernos. No sabemos qué les podría pasar. ¡Lucen, ¿estás bien? Mi pierna. Me duele mucho. Vas a estar bien. Ya lo verás, te lo prometo. Me está doliendo mucho, papá. Lo sé. Tienes que resistir la ambulancia. Ya viene, estarás bien, hijo. ¡Ay, es una maldita hipócrita! Dice, ¿está hablando sobre el señor Orhan? Sabe perfectamente que sí, estúpida. No es más que una mujer inmoral que destruye familias. Madre, ¿y qué iba a decir? ¿Habla sobre mi querido Orhan? Es obvio que no, piensa. Escucha bien, Ogulyan. No me provoques o contigo me voy a desquitar. Oye, acabas de ir al restaurante de esa mujer a romper varios platos y vasos. Y eso no fue suficiente, entonces no sé qué lo sería. ¿Sabes qué otra cosa podrían hacer, Ivy, qué? No darme motivos para liberar mi ira. Yo soy capaz de destruir su negocio o este vecindario si hace falta. Pero ellos solo lo empeoran. ¡Deberían temerme! ¿Este no es tu límite? Mamá, papá durmió en el restaurante como si hubiera sido un hotel. Nunca hicieron nada. Es demasiado. Ivy, qué. Si alguno de ustedes apoya a su padre en esto, jamás los perdonaré. Y no me va a importar que sean mis hijos. Están advertidos. Llamada de Berg. Hola, Berg. ¿Qué? Pero no te entiendo. ¿De qué me hablas? ¡Rápido, deprisa! Deben subirlo a la ambulancia ya. Déjenme acompañarlos. Soy su papá. Papá. Sí, señor. Venga, vamos. Yo nos alcanzo en el hospital. Sí, te veré allá. Yo me voy con su zen. Arriba. Voy a ir más rápido. Yo voy. Si vayan allá, nos veremos. Doruk, déjame ir contigo. Sé fuerte. Resiste, hijo. Todo estará bien. Súbanla ya. Sí, por favor. Ambulancia. Resiste, hijo. Aquí estoy. Vas a salir de esta situación. Sé fuerte y estarás bien. Bien. Si la detuve, papá, a su zen, ella les iba a decir toda la verdad. Muy buen trabajo. Te felicito, hijo. Cuidé a la familia. Lo hice por ti. También por Melissa. Y claro, por mí. Estoy tan orgulloso de ti. Eres lo mejor que le ha pasado a toda la familia. Por favor, ¿por qué tardan tanto? Más rápido. Mi hijo se muere. Papá. Sí, dime. ¿Tú me amas? ¿Por qué preguntas? Si te amo, soy tu padre. No quiero que lo dudes, hijo. Yo daría mi vida por ti. Oye, Khan, Khan, por favor, abre los ojos. Tienes que ver lo que te traje, hijo. Ya despierta. Mira, es tu identificación con mi apellido. Khan, Atakur. Atakur. Mira. Su padre es Akif. Su papá sí es Akif. Oíste, soy el padre de este chico. Este joven tan apuesto es mi hijo y lo amo mucho. Resiste un poco más. Por favor, no te mueras, hijo. Despierta. Resiste. Oye, aún faltan muchas cosas por vivir, hijo. Por ejemplo, tengo que llevarte a pescar. Apuesto a que no sabes cómo hacerlo. Por favor, cene eso y aférrate a la vida. No te puedo perder. Nos faltan muchos juegos de fútbol a los que asistir, Khan. Resiste un poco. Ya no pido nada para mí. Solo que se recupere. Tengo una linda familia. Sí, así es. Tengo una familia. Khan, no. Te lo suplico, no te vayas. ¿Qué sucede? No, no. ¿Qué es eso? Dime algo. Habla, Khan, por favor. Oiga, haga algo. No deje que mi hijo se muera. Se lo ruego. Por favor, acendiense la vida. Bye. 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 Bye.